El 21 de diciembre debiera concluir el dragado que se hace al puerto de Chaitén, inutilizable a raíz de la acumulación de sedimento y material que sigue cayendo a través del río Claro desde el volcán. El tema no es menor, considerando que esas instalaciones son claves no sólo para la población que habita en la provincia de Palena, sino que para prolongar la conectividad hacia la undécima región. De ahí la preocupación de agilizar las obras y recuperar la operatividad del puerto lo antes posible. Hace un año y medio se hizo un dragado y evidentemente se sigue acumulando sedimento en la bahía, que es lo que arrastra el río Blanco. Por lo tanto este es un segundo dragado que se postergó un poco, porque nosotros pensábamos que se iba a producir mayor sedimentación, lo cual afortunadamente no ha sido así, pero ya partieron las obras de dragado de esta segunda etapa para asegurar la continuidad y la conectividad en la zona. Los problemas no han sido pocos en el área, ya que la instalación de un pontón flotante fue todo un fracaso, de lo cual se responsabiliza a la empresa que se hizo cargo de la obra. Se le entregaron todos los antecedentes que se disponían, pero es responsabilidad de la empresa su diseño e instalación y entregar un sistema que funcione para la conectividad. Y ese es el problema que no presentó algunas fallas, por lo tanto eso es lo que se está discutiendo. ¿La empresa tiene que hacerse responsable de completar el trabajo o se va a llamar a otra licitación? Lo que pasa es que primero tenemos que ver lo que termina la justicia, evidentemente en este momento está en manos los tribunales, yo no me voy a pronunciar al respecto porque puede servir a favor o en contra. Nosotros estamos tranquilos en el desarrollo de esta situación judicial que hoy día ya está presentada, pero lo importante es que la conectividad no se va a ver mayormente afectada. El sistema bimobal está funcionando a la perfección, se están estudiando las fórmulas para poder aumentar una barcaza más durante el periodo estival por el gran flujo de turistas que hay, y creo que la conectividad está completamente asegurada. El intendente Jaime Bram dijo que antes de fin de año se iniciará la demolición de las casas que están en mal estado para evitar que aumente la llegada de familias a instalarse en el área sur. Recordemos que esa parte en Chaitén está en el sitio considerado de alto riesgo, y no así el área norte, donde ya hay más de 1.200 personas viviendo y decididas a levantar una vez más la capital de Palena.